¿Sí? En la rama ascendente, en la zona de gente, en la rama ascendente, en la zona de gente, para ver, metanido, prosimida, torfimida, el ácido etaclínico, más teaciric, pues en el túbulo contornado de vista, y en el túbulo con el tono, pues pido una lactona, pido un antagonista de la alborotrona, a mi morida, y que antereo. ¿Ya? Lo vamos a hacer otra vez grupal, porque realmente es un lío calificarles a todos. Ya, ok, ya saben. Bueno, este es un caso, recuérdenme, cierto, darles un caso de cuando veamos insuficiencia cardíaca y arritmias, ¿ya? Ya, listo. Lo primero que preguntan es, ¿cuál es el mecanismo de acción de la furosemida? ¿Hola? Y tienen que responder, por supuesto. ¿Hola? 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 ¿Están escuchando? No, quiero, quiero, quiero. No te escucho, ¿cómo? A ver. ¿Inhiben al importador del sodio y potasio? Sí, claro. Sí, claro. Así está puesto el importador, ¿ya? Ahí va la reabsorción del sodio y potasio. Ya, el importador. Bueno, ¿cuál? Ya. ¿Cuáles son las normalidades electrolinísticas potenciales que pueden representar el uso de furosemida? Hipocalemia. Básicamente, ¿y cuál más? Bajando el potasio, ¿qué te puede dar en lo metabólico? Hipomagnesemia. ¿Qué? ¿Perdón? Alcalosis y que disminuye también el magnesio. Alcalosis, ¿de qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. 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 Ya. Hipomagnesemia. Ok. Ya. A ver. María. María. María Isabel. Sí, no. ¿Podrías ayudarnos? Ya. ¿Está diciendo? ¿Ya? La furosemida actúa para inhibir la reproducción de sodio. ¿En cuál de las siguientes lugares? En la porción ascendente del asa de Henle, en el túbulo colector, la porción ascendente del asa de Henle o en el túbulo contorneado distal. La porción ascendente. La presa no, si no valía nada porque acabamos de ver eso. Ya. Sigue. Ya. Un paciente emergente en coma y tiene una concentración cérica de calcio de 4.5. ¿Cuál de las siguientes drogas se dice como esucinazolina? Creo que no hemos visto. No pasa nada más de esa. La siguiente. Ya. Un paciente de 55 años está tomando furosemida cada día. Bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva está tomando furosemida cada día. ¿Cuál de los siguientes resultados se puede encontrar a nivel sérico? Niveles bajos de potasio, niveles bajos de ácido úrico, niveles elevados de magnesio o niveles bajos de bicarbonato. ¿Cuál de los siguientes resultados se puede encontrar a nivel sérico? Sí, no. Sí, no. Ah, bien. Bien. Eso. Un paciente con historia de ataque cardíaco que tiene dificultad para respirar extraído de emergencia. El examen físico revela que tiene edema pulmonar. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es indicado? Espirando lactona, furosemida, cetazolamida, clortalidona o hidroclorotiazida. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿La B? T. La B. La C. ¿La C dicen B? La B. A ver, está entre la B y la C. A ver, alcen en el chat. No les puedo ver yo. Ya reviso yo. Levanten en el chat. ¿Quiénes están por la B? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis, veintitón, 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 veinticinco, doc. Veinticinco. Veintiséis. Veintiséis, doc. Ya. ¿Y quiénes están por la C? Chicos, ya bajen la mano, por favor. ¿Cómo no? No, Doc, todavía no terminan de bajar la mano. Ah. Ya, chicos, ahora sí. ¿Quién está por la C? Solo una persona, Doc. Ya, bueno. Pues, sí, en realidad. Lo que pasa es que dice que llega con el tema coronal. No dice de altura, porque si fuera... Lo correcto es si es la B. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Un grupo de estudiantes universitarios planea un viaje a los Andes. ¿Cuál de los siguientes fármacos debería ser apropiado para tomar como prevención para el mal de altura? ¿Un diurético tiazídico, un anticolinérgico, un inhibidor de la anidraza carbónica, un diurético de asa o un beta bloqueante? La C. La C. La C. La C. La C. La C. Sí. Sigue, por favor. un hombre alcohólico ha desarrollado cirrosis hepática para controlar el edema y la citis ¿cuál de los siguientes fármacos se le prescribe? hidroclorotiazida acetazolamida, espironolactona furosemida o clortalidona la sed la sed la sed la sed la sed sigue por favor un hombre de 55 años con cálculos renales se le ha administrado un diurético para disminuir la excreción de calce sin embargo semanas después él desarrolla un ataque de gota, ¿cuál de los diuréticos está tomando? furosemida hidroclorotiazida, espironolactona las otras no salen ¿cuál de aceptación la niña? 5, 4, 3 la B la B la B la B la B a ver, sigue un hombre de 68 años con insuficiencia renal crónica se presenta con debilidad parestesia y a ver disnia de disnia es progresiva él está experimentando estos síntomas por 4 días y los estudios del laboratorio demuestran un nivel de potasio de 7.2 un electrodiograma revela ondas elevadas y también un complejo QRS amplio ¿cuál de los siguientes fármacos no está indicado en el tratamiento inicial de este paciente? calcio intravenoso glucosa y insulina intravenosa diálisis sulfonato ¿cómo se ha dicho? polis sulfonato poliestireno de sodio ya y el betablo ¿qué andas? la E A E ¿quién dijo Marisa? no Ana Zavala ¿tú estás de acuerdo? ¿tú estás de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿sí o no? 5 4 3 ¿tienen otra alternativa? 5 4 3 2 1 ¿todos dicen la E? la C ya le decís la C bueno está entre la C y la E a ver ¿quiénes están levanten la mano los que están por la C? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 10 ¿cuántos están Génesis 17 17 doc 17 ¿ya acabaron? sí chicos bajen la mano por favor 17 están sí los 17 ustedes son 35 ¿no? 36 36 37 ¿todos dicen la mayoría los que votaron por la C? 37 no 16 14 14 ¿dijiste? 17 ¿17? sí son 3 17 son la mayoría porque la mitad sería 16 ¿no es cierto? 16 sí a ver ¿sí o no? ¿son la mayoría 17? 17 17 sí las 17 personas levantaron la mano sí son mayoría entonces ganó la mayoría porque los demás los que dicen la E ¿cuáles son? ¿cuántos son? pero no la mayoría o sea esta valía 5 aportes yo también creo que es la E ¿es la qué? la E sí doctor yo también creo que es la E sí pero la mayoría dijo que la C no es que no es mayoría porque es es igual que las 17 ¿no me dijiste que votaron por la C? sí doc 17 pero somos 36 personas es decir ¿cuántos están ¿cuántos están unidos en el chat? no a ver no veo 36 doc estamos o sea somos 37 pero falta una persona entonces estamos 36 pero igual no es la mayoría 17 faltan unas personas porque están 34 ¿están unidos ¿cuántos? 36 sí doc 36 ¿y quién falta por cierto? 36 18 18 qué suerte que tienen bueno este no me digan que la mayoría votó ¿por cuál? ¿por la D? la D la E ¿cuántos votan por la E? chicos levanten la mano por favor ya doc 20 22 23 23 personas ya votaron por la E ahí sí voy a ir a reclamar el Consejo Nacional Electoral porque no sale doc es que creo que algunas personas igual ya con un poquito meditando un poco más la pregunta ya cambiaron su respuesta demasiado tarde porque igual que en las votaciones es una sola vez y la mayoría no no pero es que la mayoría eran solo eran menos bueno lo que dices es cuál no está indicado bueno los que ponían diálisis no es el tratamiento inicial la diálisis probablemente pensaron en eso y si la E es la que no está indicada eso puede pasar en las votaciones votan mal y sale nomás de algún lelo de presidente a ver entonces ay yo les dije que preparen algo de esto ¿no? ¿cuánto dura? ¿hicieron? ¿de qué doc? de tratamiento de la hipercalemia eh sí lo que nos dijo de las soluciones y eso sí sí preparando los chicos a ver veamos la siguiente Isabel un hombre de 61 años en diálisis crónica se somete a una tirugía electiva de reemplazo de cadera en el puerto de recuperación se revela el monitor el monitor revela complejos ventriculares numerosos complejos ventriculares prematuros un electrocardiograma revela un intervalo PR prolongado una amplia ampliación del complejo QRS y la elevación de las QRS ancho y ondas de ¿cuál de los siguientes cuál de los siguientes es el más es el fármaco intravenoso más apropiado para este paciente magnesio calcio potasio fosfato o heparino 5 4 3 2 1 C calcio calcio ¿todo están de acuerdo? sí 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 doctor sí claro eso lo dice lo primerito que hay que hacer porque ¿qué tiene ese paciente? a ver ¿qué tiene ese paciente? así se presentan pueden presentar no siempre así pero pueden presentar extrasístoles articulares un intervalo PR prolongado los complejos QRS anchos y picudos ese tiene potasio alto hasta no demostrar lo contrario lo primero que hay que poner es gluconato de calcio ya hasta ahí nos quedamos a ver veamos ¿se va a hacer listo? a ver veamos esto alguien que no sea María Isabel porque esto no necesita traducir alguien quiere colaborar ya aquí a lejos a ver dice uno una mujer de 35 años de edad acude a su consultorio para una revisión de rutina no presenta manifestaciones a la exploración su presión arterial está ligeramente elevada en 145 sobre 85 su condición física es adecuada y sigue una alimentación saludable usted decide iniciar tratamiento antihipertensivo y prescribe hidroclorocicida ¿cómo funciona este agente? a inhibe la reabsorción de cloruro de sodio al inicio del tubulo contorneado distal b disminuye la excreción neta de cloro sodio y potasio c aumenta la excreción de calcio b inhibe la reabsorción de cloruro de sodio en la rama gruesa ascendente de la sadejengle o e interfiere con la secreción del potasio ¿cuál es la respuesta? 5 4 3 2 1 3 2 2 2 un niño de 7 años de edad es llevado a la clínica por su madre refiere dolor agudo en los flancos así como disuria y frecuencia y frecuencia urinaria el médico ordena una medicación de calcio en perdón una medición de calcio en orina sí una medición de calcio en orina de 24 horas y los resultados son anormales después de un estudio adicional se diagnostica espérate eso no hemos visto no 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 el calciuria no hemos visto la 3 vamos ya 3 un hombre de 45 años de edad con antecedentes sí con antecedentes de hipertensión controlada con un medicamento acude a su consultorio con manifestaciones de dolor y edema del dedo gordo del pie izquierdo usted se aporta y verifica su concentración de ácido oculto que resulta elevada al observar la lista de medicamentos que está tomando el paciente usted se pregata de que uno podría ser la causa de sus síntomas actuales ¿cuál medicamento es la posible causa? acetasolamida de amilorida de espironolactona de hidroclorotiazida y emanitol la de doc la de ya la de no pueden grabar esto por cierto Iván hola Iván que está grabando esto es lo que no hay que grabar hola sí chicos y por favor pueden dejar de grabar Iván Gonzalo Terani ya ya dejaron de grabar igual en el estereo de chats tienes que borrarle a ver sigue ya 4 un hombre de 57 años de edad con antecedentes de abuso de alcohol ingresa con un primer episodio de insuficiencia cardíaca congestiva quizá fue resultado de una cardiomiopatía alcohólica no tratada el cardiólogo decide iniciar tratamiento con diuret qué clase de diuréticos se prefiere en este en este contexto ya a diuréticos de asa porque ejercen sus acciones en el túbulo manda sigues sigues ya en el túbulo contorneado distante b diuréticos de asa porque la rama gruesa ascendente del asa de hengle es una zona de elevada capacidad para la reabsorción de diuréticos y asíricos porque ejercen su acción en la rama ascendente y gruesa del asa de hengle diuréticos y asíricos porque aumentan el gasto cardíaco o diuréticos y asíricos porque aumentan la resistencia vascular periférica ¿cuál? la ve de barco ¿alguien dijo eso? sí o la no le escucho bien la ve ¿puede repetir? la ve de barco Maite no te veo bien Maite a ver ¿alguien tiene alguna otra respuesta? ya ¿alguien tiene alguna otra respuesta? si no creemos que todo está de acuerdo así es si doc parece que todo está de acuerdo tú dijiste la c ¿no? no doc la ve dijo la ve de barco la ve esas son las respuestas ¿qué te dijeron en la primera? doc ah esto es otra pregunta a ver sí 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 ya cinco una mujer de 66 años de edad tiene un impacto de sí doc ¿sigo? sí sí ya una mujer de 66 años de edad tiene un impacto de miocardio intrahospitalario y de inmediato presenta insuficiencia respiratoria a la exploración usted se precapta de que tiene edema pulmonar de inicio como resultado del infarto junto con el tratamiento del infarto de miocardio usted inicia furosemida para tratar el edema pulmonar ¿cuál es el mecanismo de acción de esta gente? a inhibición de la acción de la aldosterona por la unión a su receptor en las células principales del conducto colector b disminución de la reabsorción de bicarbonato y captación concomitante de sodio c inhibición de la reabsorción activa del cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal de alteración de la difusión de agua con relación al sodio aminorando así la reabsorción de sodio e inhibición de la reabsorción activa del cloruro de sodio en la rama ascendente del asa de gente la reabsorción la e la e la e No lo escucho. ¿Cuál? La E. La E. La E. Edna. Ya. A ver, sí de la 6. Ya, 6. A una mujer de 87 años de edad que toma múltiples medicamentos para su enfermedad cardíaca, se le prescribe gentamicina por diverticulitis. Después de unos días de recibir el antibiótico, refiere mareo y zumbido. ¿Cuál medicamento cardíaco podría estar recibiendo? A. Espironolactona. B. Hidroclorotiazida. C. Manitol. D. Ácido etatrínico. O. E. Urea. La D. ¿Cuál? La D. Ha sido el clínico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alteran la concentración del antibiótico. La concentración del... No, te escuché la última parte. O sea, alteran la concentración del antibiótico y aumentan la autotoxicidad de... Bueno, la toxicidad de estos aminoblucosidos. O sea, sí, lo que pasa es que también puede alterar en el oído medio todos los niveles de electrolitos de ahí y producir ese tipo de mareos. O sea, sigamos las siete. Ya, siete. Un hombre de cincuenta... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Es un hombre de cincuenta y cuatro años. Espérate, déjame. Él tiene insuficiencia cardíaca. Después de un segundo infarto, se le prescriben varios medicamentos que incluyen furosemida y en una consulta de contra de la hipoportasemia, con posible efecto de la furosemida. Y lo que pregunta es, ¿qué medicamento sería efectible añadir para resolver el problema de la hipoportasemia y ayuda al manejo de insuficiencia cardíaca congestiva? Alternativas al opurinol, hidroclorotiazide, espironolactona, cetazolamida y ácido etacritmina. ¿Cuál es? Cinco, cuatro, tres, dos... La espironolactona. Ya. A ver, lee la siguiente, por favor. Ya, ocho. Un hombre de sesenta años de edad con buena condición física previa acude a su consultorio con hipertensión de nuevo inicio. Dado que esta es una... No, no, no. La pregunta final es, ¿cómo actúa la espironolactona? ¿Y lee las alternativas? Es un agonista del receptor de mineralocorticoides. Interfiere con la acción del receptor de mineralocorticoides. Se promueve la reabsorción de sodio. La D, no sé qué dice. Creo que dice... Aumenta la síntesis de canales del sodio en las células principales. Y la D es el tipo activo cuando no hay mineralocorticoides de endógenos. ¿Qué fue? ¿Cuál es la respuesta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. La veo. Ya dijimos, Doc, no nos escuchamos. No, pero ya, Doc, lo que pasa es que usted está recibiendo nuestras respuestas luego. La B de barco o la D de lado. B de barco. Y ya... Vamos, todos están de acuerdo, ¿no? Sí, sí, Doc. Ya, la B. A ver, ¿qué pusieron en la...? Dime Génesis porque las respuestas están aquí. Pero, ¿qué pusieron en la 1? En la 1, la A. La 2. La 2 no respondimos porque dijo que eso no. Ya. La 3, la D. De dedo. La 4. La 4, la B de barco. La 5. La E. Y la 6. La D de dedo. Y la 7. La B de dedo. La 6. Y... No, a la 7 sí respondimos. La 7 fue la C. Sí respondimos, espirón al octavo. Ah, sí, Doc. Yo, 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 sí, sí, sí. La 8, la 8, yo. Sí, Doc. La 7 es la... La 7. La B. Ya, ok. Bueno. Ya. Hecho. Ahora, sí, a ver, presenten lo del potasio, entonces. Voy a cerrar... La 8. Y... Y... La 9. La 10. UTI. La 10. Gracias. 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 Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablarles acerca de la fluidoterapia. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Entonces, en sí, la fluidoterapia intravenosa, pues, es una de las medidas terapéuticas que más se utilizan en el ámbito hospitalario. El objetivo principal que tiene la fluidoterapia es la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico que se ve alterado. En sí, es importante que el médico sepa sobre esto por el hecho de que se ve con mayor frecuencia esto en la práctica asistencial cotidiana. Entonces, así, el médico va a estar enfrente de pacientes que están críticamente enfermos. Ahora, este tipo de terapias, pues, se le va a realizar durante las primeras horas o días de estancia del paciente. Esto se le va a realizar para producir una reanimación al paciente y, pues, es pacientes que frecuentemente ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ya sea por shock o por hipotensión. Bueno, hay que tomar en cuenta también de que estos fluidos deben ser administrados con la misma precaución y también igualdad de conocimiento, por ejemplo, en cuanto a las indicaciones, a las contraindicaciones, los efectos adversos que este tiene, similar a las que también tienen los fármacos. Pásale, por favor. Ya, con respecto a la clasificación, pues, vamos a basarnos principalmente en los principios tanto de osmosis y presión oncótica y de la tonicidad. En este caso, hay que recordar, como vemos en la imagen de la... en las dos imágenes de la derecha, pero en la superior, vamos a observar el proceso del osmosis, que netamente solo es para recordar que es el desplazamiento de agua entre dos espacios, tanto intra o extra, sin necesidad de aplicar alguna energía y, pues, determinada por la diferencia de concentración de solutos suficientemente activos en cada lado de las membranas. Bien, entonces, a su vez también va a estar, como les dije, determinada por la... por, bueno, la presión oncótica o, a su vez, también la tonicidad. Pero toda esta medida de la osmosis lo hace en base a la osmolaridad, que no es más que el número total de solutos en una solución. En este caso, la osmolaridad plasmática va a estar determinada por el sodio, la glucosa y la uria, ¿sí? Y, bueno, tenemos también otro caso que podría ser la osmosis inversa, que en sí... en este caso sí hay un aporte de energía y es la cuestión que se diferencia, digamos, con la osmosis directa. Con respecto a la tonicidad, como vemos abajo, los tres tipos de efectos que podría tener una determinada concentración, pues, podemos ver que puede ser o bien hipotónico, isotónico o hipertónico. En base a estos principios, pues, se dividen tanto en coloides como en cristaloides. Los coloides en sí son partículas, en este caso de alto peso molecular, que van a atravesar con una dificultad la membrana capilar, ¿sí? A su vez, van a producir lo que son efectos hemodinámicos mucho más rápidos y sostenidos que en comparación a los cristaloides. Esto tiene la particularidad de dividirse, a su vez, en naturales y artificiales, que ya les explicaré. En cuanto a los cristaloides, en sí son soluciones que contienen agua, electrolitos y, a su vez, azúcares en diferentes proporciones. Y, a su vez, como les dije, pueden ser hipertónicas, isotónicas dentro del plasma o, a su vez, también hipotónicas. Otra, estos cristaloides generalmente tienen esa capacidad, a su vez, también de expandir la bulemia, que va a estar relacionada con la concentración del sol. Pásale, por favor, a la siguiente. Y, bueno, es lo que les estaba diciendo, que en sí la clasificación de coloides vamos a tener tanto naturales, en específico la albúmina, que es una proteína oncóticamente activa y, pues, en este caso es capaz de fijar el agua libre del espacio intravascular. A su vez, tenemos los coloides artificiales, que más adelante se le explicará que son los dextranos, almidones y los derivados de gelatina. Y, por último, los cristaloides, que pueden ser tanto hipotónicas, isotmóticas e hipertónicas. Sí, Gale, nomás, por favor. Ya, en cuanto a cristaloides, estas se refieren a soluciones prácticamente que van a tener una carga, van a ionizar. O también, por otro lado, pueden ser azucaradas, como la solución destrozada. Entonces, estas, ¿qué van a hacer? Pues, van a tener la capacidad de expandir el volumen, pero, específicamente, mayoritariamente a través del sodio. Entonces, podemos clasificar las que van a actuar en el plasma, de modo que vamos a tener, como ya dijo mi compañero, soluciones hipertónicas, por lo general, altamente cargadas de sodio, isotónicas, como la solución salina e hipotónicas. Entonces, otras, en cambio, van a ser o bien acidificar o alcalinizar. Pásale. Este, hay una mucha interferencia. No sé si escuchan bien los demás o es por la lluvia que no llega con mucha interferencia. O si se están escuchando bien los demás. Sí escuchan bien. Sí, no se escuchan bien. Sí, doctor. ¿Sí me oyeron? No. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, entonces, yo tengo interferencia. Pero sigan nomás, sigan. Yo tengo interferencia con el internet. Sigan nomás. Ya, entonces, aquí vamos a tener en soluciones hipotónicas, la llamada hiposalino al 0,45. En isotónicas, la solución salina al 0,9. Ringer, el lactato ringer, que únicamente le agrega lactato, dextrosa al 5%, y glucosalina isotónica. En hipertónicas, también tenemos la solución salina y la solución glucosada. Esta vamos a encontrar al 10, 20 y 30%. Pásale, por favor. Ya. Al 50. Sí. Ya. La solución hiposalina, lo único que va a hacer es agregar la mitad de cloruro de sodio que la solución salina, la solución fisiológica que tenemos. Entonces, esta va a ser ideal para aportar el agua que no tenga glucosa. Bueno, indicaciones, acidosis diabética por la cetoacidosis y coma hiperosmolar, no cetoacidosico. Cetoacidosico. Acá podemos ver las concentraciones normales. Por lo general, vamos a utilizar el sodio. El rango normal es de 135 a 145 mil equivalentes. Y ya pasa el porforo. Ya. Aquí, para explicarles cómo va a funcionar la solución salina, cuando se le agrega solución salina, ya sea isotónica, hipotónica o hipertónica. Como podemos ver, aquí están los compartimentos. El más grande va a ser el intracelular, que prácticamente son los dos tercios que corresponderían al agua total, ¿verdad? Que vendría a ser el 60% del peso de un individuo. Y el extracelular, solo el un tercio. Entonces, cuando vamos a agregar una solución isotónica, como lo dice el prefijo iso, no va a modificar la osmolaridad. Entonces, lo único que va a hacer es que no van a pasar los solutos, en este caso el sodio y el cloro. Van a estar impermeables y solo va a incrementar el volumen. Ya. Entonces, como podemos ver en las abscisas, el volumen va a aumentar equitativamente, ya sea en el intra como en el extra. Pero, ¿qué pasa si ponemos una solución hipotónica? Entonces, en la solución hipotónica, el líquido que estaba en el intra va a escapar al extracelular, porque vamos a tener esta solución hipotónica. Entonces, como pueden ver las flechas, el volumen intracelular va a disminuir, mientras que el líquido extracelular va a aumentar. Pues podemos ver qué es lo que es lo que Hay mucha falta de cheques. Así que. ¿Qué es lo que pagamos siendo un láct protecting. Gracias.